Como lo vieron en el título de este video y en la miniatura, en este te voy a contar la misteriosa historia de cuando todo un equipo de fútbol murió por culpa de un rayo. Esto ocurrió en la región de Kasai, el Congo, en 1998. Ni la mente más balbada podía imaginarse que un rayo sería el culpable de la muerte de todo un equipo de fútbol. Esto sucedió a finales de la década de los 90, como dije, las hipótesis fueron desde un acto de brujería hasta una más científica. Esta apuntaba que algún tipo de material metálico que estaba en la indumentaria de los futbolistas atrajo la descarga de un rayo. Otra tétrica curiosidad, el impacto eléctrico solo mató a un equipo, el otro quedó totalmente vivo. Esto pasó entre dos equipos de la primera división del Congo, que en ese momento estaba sumida en una guerra civil. Estaba por iniciar el segundo tiempo del partido bajo una lluvia torrencial. Pero en un abrir y cerrar de ojos, los espectadores fueron testigos de un fuerte destello que golpeó el césped de la cancha. Aquel efímero resplandor impactó sobre 11 futbolistas del equipo local y desató lo que hasta hoy se conoce como el partido de fútbol más trágico de la historia de ese país. Los jugadores que murieron por culpa de este rayo jugaban para el Bena Tashadi, el equipo que jugaba de local. Estos se enfrentaban al Bazanga, equipo visitante. Fue así que a pesar de la llovizna y de los fuertes rayos que asolaban por sus alrededores, los jueces de línea y el árbitro decidieron continuar con el partido. Todo sucedió tan rápido y en medio del bullicio de la gente que alentaba a su equipo varios metros, que nadie entendió en ese instante lo que estaba pasando. La plantilla completa de los locales se había desmoronado sin emitir ninguna palabra. Y nadie se había detenido a pensar en una explicación posible frente a aquella escena. Los 11 jugadores del Bazanga, equipo visitante, permanecieron ilesos y en pie en medio de la cancha. Estupefactos por lo que estaban observando. Fueron los únicos que no fueron impactados por la descarga eléctrica. Según describen los medios de la época, los siguientes minutos fueron sinónimos de caos, desesperación y desconcierto entre los dirigentes, el cuerpo técnico, el público y los ayudantes que veían de cerca tan horrible espectáculo. De inmediato fueron socorridos los jugadores que quedaron tendidos en el pasto. Inmediatamente después que el rayo impactó sobre los 11 futbolistas, los médicos salieron a atender a los futbolistas que estaban tendidos en el pasto. Esto no sirvió de nada, lamentablemente fallecieron. Al día siguiente un medio local se hizo eco de la noticia. En cuestión de minutos y en medio de la locura por lo ocurrido, comenzaron a circular las primeras hipótesis entre los hinchas locales por lo que había pasado con sus jugadores. Una de ellas y la que cobró mayor fuerza fue un presunto acto de brujería por parte de los visitantes y que se realizó en la cancha durante el entretiempo, con la intención de afectar al oponente en el resultado. Estas teorías se esparcieron como pólvora entre la gente que aguardaba un parte oficial. El día siguiente hubo quienes seguían creyendo que aquella imagen espantosa del estadio era una obra de una fuerza sobrenatural. Por si fuera poco ese fin de semana, pero en Sudáfrica, se vivió un episodio idéntico. Un rayo cayó en medio de un partido que diputaba en el Homo Cosmos y Moroca-Sawals y tumbó a todos los jugadores. Las imágenes que acompañan esta nota dieron la vuelta al mundo. Con el correr del tiempo, la Federación de Fútbol de la República del Congo encaró una investigación y determinó en un informe que habría sido elevado a la FIFA que el accidente en la cancha fue provocado por un metal utilizado en los botines de los jugadores. Fue así como aquella tarde que se creía que iba a ser de puro festejo se convirtió en uno de los días más oscuros para el deporte en ese país. Si te gustó este video, no olvides de suscribirte al canal, de comentar qué te pareció y de seguirme en mis otras redes sociales arrobaelcaminodeportivo en Instagram y en TikTok. Dale like al video también. Sin más nada que decir, yo me despido. Muchas gracias. Adiós.